Hola, ¿cómo están queridos colegas? El día de hoy quiero mostrarles cómo se ha ayudado a algunos docentes que nos han escrito al WhatsApp y pues hemos tratado de solucionarle algunos inconvenientes. Por ejemplo, nos escribieron el día de ayer a un colega que pues al momento de validar los datos le salía error, le salía Microsoft Excel, error 500. Entonces, me mencionó que no lo podía solucionar. Les mencioné que me envíe su Excel para revisarlo y acá está. Vamos a abrirlo su Excel y vamos a verificar cuál es el problema. Vamos a habilitar edición. Posteriormente habilitamos el macros y vamos a revisar. Vamos a dar validad y acá tiene cuatro errores, ¿ok? Pasamos a la hoja 104 Validad está correcto. Pasamos a la 107 Validad está correcto. La 200 está correcta. Correcta. Correcto. Entonces, como pueden darse cuenta, todas las hojas están correctas. El error reside básicamente en la primera hoja. A ver, la 900 está correcta. Entonces, vamos a corregir. Como ya les he explicado anteriormente en alguno de los videos, pues es interpretar lo que nos menciona el Excel, ¿no? Por ejemplo, validar. Dice, falta especificar si tiene locales adicionales en la tabla 101. Falta fila 1, fila 2 y también locales adicionales en la fila 3. ¿Ok? Vamos a la tabla 101. Vamos a la tabla 101. Esta es la tabla 100 y acá dice 101. ¿Ok? Locales adicionales. Si nos movemos acá. ¿Cuenta con un local adicional? No. Este es el primer error a corregir. Que si cuenta con un local adicional, pues no cuenta con un local adicional. En este caso, esta institución es privada. No todas son estatales. En este caso es privada con sus códigos modulares y tiene pues jardín inicial, primario y secundario, ¿no? Entonces, ya corregimos. A ver, vamos a dar validar. Y sigue habiendo todavía un error. Falta especificar si tiene residencia. En la tabla 101, fila 3. ¿Ok? Vamos a ir a la... Seguimos en la 101, fila 3. Fila 3. Vamos. Vamos. Si cuenta con residencia. En este caso, no cuenta con residencia. ¿Sí? Entonces, vamos a validar. Validar y efectivamente, ya se corrigió todo. Entonces, una vez ya... Una vez que ya está corregido todo, ya estaría listo para enviar, ¿no? Enviar su censo de local. Y eso es toda la ayuda con respecto a... A nosotros. ¿Sí? Ahora se guarda el documento. Le damos en guardar. Y lo vamos a reenviar por WhatsApp al colega. Recuerden suscribirse, queridos colegas, al canal. Puesto que nosotros vamos a sortear material de trabajo, material educativo entre todos nuestros suscriptores.